Hoy te hablaré de cómo Michael Jackson se aclaró la piel. Existen muchos mitos alrededor de la fallecida estrella del pop Michael Jackson, sin embargo hay un misterio en torno a su vida que no muchos saben responder. La pregunta es ¿cómo es que Michael Jackson aclaró su piel? Como ya sabrás, él era un hombre afroamericano de piel oscura. La explicación es muy simple en realidad. Aunque no lo creas, Michael Jackson sufría vitíligo, una enfermedad que despigmenta la piel. Uno de los tratamientos para dicha enfermedad es el benoquín. El benoquín es un fármaco que despigmenta la piel de forma permanente, ya que actúa sobre los melanocitos de la piel, encargados de crear la melanina que le da tono a la misma. Quizá ya te estará pasando por la cabeza la pregunta ¿me lo puedo aplicar para aclarar mi tono de piel? La respuesta es no, no y no, un rotundo no. Verás, este fármaco es muy agresivo, solo lo pueden enviar especialistas bajo ciertas circunstancias, ya que con frecuencia su uso puede producir melanoma, un cáncer de piel que resulta mortal en la mayoría de los casos. De hecho, los médicos que trataron a Michael Jackson revisaban constantemente su piel y él tenía que recurrir a muchos tratamientos extra para evitar que le diera cáncer. La realidad es que se dice que Jackson tuvo diversos problemas en la calidad de su vida por someterse a este tratamiento. Debes entender que la melanina en la piel es una especie de filtro contra los rayos solares. Si no tienes melanina, el sol quema directamente tu piel. ¿Alguna vez has ido a la playa? ¿Te has quemado por el sol? Bien, pues ahora imagina sentir eso a todas horas de por vida. Eso es lo que conseguirías si se te ocurriera usar este fármaco sin una buena razón o sin consultar a un especialista. Si te gustó el video dale like y compártelo. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!